A ti que me distes tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín A ti dedico mis versos, mis seres, mis victorias A ti mi respeto, señora, señora, señora A ti mi arrede invencible, a ti luchador incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un nombre común como las margaritas Siempre mi poca presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde de esa mujer de quien hablo Que es linda, mi amiga gaviota, su nombre es mi madre A ti que me distes tu vida, tu amor y tu espacio A ti que guardaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín A ti le dedico mil versos, mis seres, mis victorias A ti mi respeto, señora, señora, señora Y para no hacer tanto alarde de esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre Si, nos conta seconda la meían, un hombre familiar Y para no hacer tanto alarde de esa mujer de quien hablo Gracias por ver el video